hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy les voy a enseñar a soldar argollas sin soplete y para esto vamos a ocupar un mechero la idea es que puedan soldar sin la necesidad de tener un taller les voy a mostrar puras cosas que pueden o hacer o conseguir en el comercio vamos a necesitar alambre de plata que si quieren ver cómo se hace acá les dejo el link para hacer alambre de plata entonces voy a hacer unas primeras argollas estoy repasando esto ya lo hemos visto en el curso de alambrismo pero repasamos cómo es que se hacen las argollas que simplemente se envuelve en una aguja de tejer de diferentes tamaños dependiendo el tamaño que quieras acá estoy haciendo grandes que son las que voy a ocupar al final ven acá tengo las medianas y unas pequeñitas hacemos este espiral y de aquí salen las argollas cortándolas también hicimos el vídeo de cómo hacer argollas perfectas que se lo voy a dejar acá arriba por si no lo han visto pero igual acá les voy a mostrar rápidamente cómo se cortan estas argollas todo esto es por si no consigue las argollas de plata y tienen que hacerla ustedes entonces aquí simplemente cortamos con la sierra firmamos con la cuña el espiral nuestro resorte y cortamos con la sierra que como ven está a buena distancia de mi mano porque en el vídeo anterior que también grabé esta escena pensaban que la sierra estaba muy pegada a mi mano así que acá queda la aclaración que estoy a una buena distancia ven y ahí vamos cortando y acá ya corté unas cuantas pero usted está agarrada a la cuña a veces caen y a veces se quedan firmes hasta que lo suelten así que ahí ven voy haciendo en las argollas ven ahí hay como las cuatro ya cortadas no sé si se alcanza a ver con la cámara creo que no está enfocando bien pero ahora al abrir la cuña van a caer sacó el tope y ahí cayeron cinco argollitas así que de esta manera haremos todas nuestras argollas aquí ya tengo muchísimas argollas así que ya podemos empezar a mostrar la parte de soldar cómo es que vamos a soldar estas argollas para esto vamos a necesitar una lima y soldadura blanda esta soldadura pueden hacerla o pueden comprarla directamente en el comercio y lo que vamos a hacer ahora es soldadura en polvo así que vamos a conseguir un pocillo una lima y simplemente aquí vamos a limar la soldadura para que salga un para que se haga polvito de la misma en algunos países venden soldadura en pasta si consiguen la soldadura en pasta se estarían ahorrando todo este proceso que estoy haciendo lo que sí es importante que sea soldadura blanda que es la que se funda menos temperatura para que corra la soldadura antes de que se nos funda la argolla es muy importante que no se nos funda la argolla entonces la soldadura tiene que ser blanda o extra blanda así que como ven de esta manera se va formando este polvito esto si tarda como una hora por lo menos así que pueden hacer esto monótono mientras ven una serie o mientras hacen otra cosa porque tampoco implica mucha atención así que van a hacer esto hasta que tengamos mucha soldadura aquí yo lo puse en este pocillo más chiquitito puse toda la soldadura que hice que esta es más que suficiente para hacer esta cadena de hecho nos va a sobrar muchísimo así que para preparar la soldadura ahora tenemos que mezclarla con borax que también lo venden donde hay insumos de refebrería venden este borax que es un elevador de temperatura y fundente entonces vamos a poner muy poquito borax de hecho si consiguen bolsas chiquititas no es necesario comprar esta grande porque vamos a poner muy poquito borax en el vaso y esto le vamos a poner agua yo estoy poniendo una botella de agua mineral pero es agua de la llave es agua del grifo así que simplemente van a mezclar agua del grifo con borax yo lo tenía puesto en esa botella para estar más cerca así que aquí mezclamos para que se disuelva bastante parte del borax y vamos a poner un poquito de este líquido lo ponemos en nuestro pocillo vean ahí está lo ponemos en nuestro pocillo y tenemos que mezclar esta agua de borax con el polvito tenemos que mezclar lo más posible para que todo el polvo para que a todo el polvo le llegue esta agua de borax así que una vez que ya tenemos esto tenemos nuestras argollas y nuestra soldadura y ahora vamos a acercar nuestro mechero vamos a hacer con un alambre de cobre bronce o alpaca vamos a hacer una palita y un ganchito para poner nuestras argollas tiene que ser un metal que no se funda fácilmente con el fuego entonces aquí prendo ya mi mechero no se preocupen que abajo les voy a dejar todos los materiales que ocupamos se los voy a dejar en la descripción escrito vamos a ocupar aquí dos pinzas que podamos meter al fuego que también pueden ser alicates ustedes eligen lo que sea más cómodo y ven aquí puse la argollita la puse al extremo del ganchito que hice con mi alambre y le pongo un poquito de soldadura de hecho acá le estoy poniendo muchísimo pero para que se vea bien en la cámara pero con un poquitín de soldadura así ya sería suficiente pero aquí le voy a poner un poco más para que se note entonces vamos a agarrar de la argolla de arriba que en este caso ella es mi ganchito y el palito también lo voy a agarrar con otra pinza lo puedo agarrar con mi mano pero es más seguro así bueno entonces acerco la argolla al fuego un poquito para que caliente y después le meto entera al fuego cuando se pone roja la argolla generalmente ya corre la soldadura entonces revisamos y si corrió la soldadura al principio ustedes no lo van a ver pero después con la práctica ya van a ver que pueden diferenciarlo con la vista ven aquí ya tenemos soldada nuestra primer argollita entonces ya saben siempre tienen que agarrar de la argolla anterior así que aquí voy a poner ahora la siguiente argolla a la siguiente argolla igual le pongo la soldadura en la unión no sé si lo dije en la anterior pero se pone en la unión la soldadura y vamos a agarrar con la pinza desde la argolla anterior y vamos a acercar al fuego ven siempre primero que se caliente un poco porque si no va a soltar la soldadura y ahí acercamos al fuego una vez que está que corrió, que se puso roja lo ponemos al agua y ahí nos fijamos siempre hay que poner del fuego al agua para que enfríe, no se les ocurra agarrar por nada al mundo la argolla porque está a mucha 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 temperatura así que siempre con mucha precaución del fuego al agua incluso si no, si ven que no soldó igual lo ponen al agua, revisan y después refuerzan así que ahora vamos con la siguiente argolla así que ven, ahí está la unión de la argolla le ponemos de nuevo nuestra soldadura lo agarramos de la argolla anterior y lo ponemos al fuego agarramos de la argolla anterior porque esto le quita calor a la segunda argolla entonces hacemos que solamente se suelde la de abajo si se eleva mucho la temperatura y llega la argolla de arriba es muy posible que también corra la soldadura de la de arriba por eso tratamos de que el fuego y el calor llegue a la argolla del extremo nada más y afirmamos la continua con la pinza para bajar la temperatura ven la siguiente agarramos y ponemos al fuego tenemos que esperar que se ponga roja porque este es el momento en que llega a una temperatura máxima antes de fundirse entonces sabemos que la soldadura debería correr antes del punto de fusión de la argolla por eso damos por hecho que la soldadura está corriendo pero siempre es bueno que vayan mirando y que vayan entrenando la vista para esto y en este proceso se les funde alguna argolla o se les suelda una con otra y en este proceso se les funde alguna argolla o se les suelda una con otra no se preocupen que son cosas que pasan sobre todo al principio recuerden que uno aprende equivocándose y estos no son errores tan graves entonces vayan aprendiendo vayan mirando de esta manera lo único que tienen que tener cuidado es no quemarse que siempre del fuego va al agua nunca directo a las manos siempre tengan una buena distancia entre sus manos y el fuego venga yo el alambre ya lo agarro con la mano es porque ya no alcanza a calentar pero también vieron que al principio lo agarraba con una pinza sí o sí entonces vean de esta manera vamos haciendo la cadena miren qué linda que está quedando la soldadura ya tenemos una cadena de plata soldada sin soplete ven qué maravilla entonces esto a ustedes les puede servir para hacer cadenitas para hacer las terminaciones para hacer arreglos cuando llegan con arreglos que solamente se rompió una argolla ustedes ya tienen la herramienta para arreglarlo y sin la necesidad de tallar así que ven aquí ya hice un tamaño bastante largo y le voy a poner una argolla de un extremo y del otro al seguro para que vean también cómo terminarlo que ya que estamos haciendo hacemos el proyecto entero entonces acá voy a poner una de las argollas grandes que fue las que hice al principio la argolla más grande que fue la que envolvía al principio la aguja para mostrarles y también lo mismo simplemente ponemos al fuego pueden hacer argollas de hasta un milímetro de grosor y pueden soldar normal de esta manera acá yo pasé del fuego al agua pero no me di cuenta que el agua estaba fuera de cámara y no se vio pero recuerden siempre va del fuego al agua y ahora vamos a poner el seguro para el seguro yo voy a poner aquí una argolla un poquito más grande una medianita al extremo de la pequeña y aquí voy a poner el seguro el seguro ya lo venden listo seguro de plata donde venden insumos de orfebrería joyería si consiguen con la argolla al final es más fácil y si no primero tienen que soldar la argolla pequeña y después a esta mediana entonces al igual que antes lo ponemos al fuego ahora como estoy agarrando tanta cosa con mi pinza mi pinza está topando con la argolla entonces ven que por más que se está poniendo rojo no está corriendo la soldadura es porque no está alcanzando a la temperatura correcta entonces voy moviendo y acomodando hasta que llegue el calor perfecto esto es porque mi pinza está topando con la última argolla pero es la única forma que tengo de agarrarlo igual por eso cuando ya tienen entrenada la vista van a ver el momento exacto en que va a correr sin que se les funda si ven que está calentando mucho tienen que sacarlo del fuego al agua y vuelven a intentarlo bien de esta manera ya lo logré aquí ya tengo soldada mi última argolla con seguro así que aquí está nuestra cadena terminada le hicimos entera con mechero sin la necesidad de un taller sin la necesidad de un soplete y es una maravilla pero como ven está bastante negra entonces que hacemos con esto estos son residuos del bórax, de la soldadura y del fuego entonces vamos a conseguir un pocillo con agua tibia el agua está caliente, no alcanzó a hervir, es agua caliente y vamos a poner estas sales decapantes ven, limpia y blanquea las superficies de metal entonces vamos a poner estas sales decapantes en este recipiente estas sales decapantes las venden en el mismo lugar donde van a comprar el bórax y la soldadura blanda que es donde venden insumos de orfebrería o de joyería entonces mezclamos esta mezcla y esto en ningún momento se agarra con las manos por si acaso no pasa nada, pero más vale prevenir entonces aquí vamos a meter nuestra cadena la vamos a soltar ahí y la vamos a dejar aquí reposar unas cuantas horas pero yo lo voy a dejar de hoy hasta mañana mejor así me aseguro que realmente esté blanca como ven aquí está blanco ya se nota por el seguro hay unos restitos negros que se van a terminar de salir ahorita con el pulido que en este caso ven yo ya la posee mi cadena ya la saqué y la enjuagué en el agua y ahora en este caso yo la pondría en mi pulidora magnética pero tomando en cuenta que no tenemos las herramientas ni el taller vamos a hacer una limpieza casera y para esto vamos a hacer un tip de limpieza que generalmente hacemos para limpiar siempre nuestras cosas de plata que es detergente en polvo y pasta de dientes si ustedes tienen alguna otra técnica para limpiar las joyas de plata pueden poner en los comentarios para ayudar a las demás personas si es que consiguen una más fácil una técnica mejor que esta yo fue la técnica casera que generalmente ocupo cuando no puedo pulir en la magnética entonces lo hago de esta manera ven entonces aquí junto bien mi cadena y con un poquito de agua tibia ven acá ya junto agua tibia y con un cepillo de dientes simplemente vamos a limpiar vamos a cepillar y cepillar de extremo a extremo toda nuestra cadena de lado a lado abarcando lo más posible para que quede bien bien limpia entonces cuando ya ustedes creen que ya es suficiente de tanto cepillar de tanto limpiar lo que vamos a hacer es simplemente enjuagarla en agua tibia miren que brillante que nos quedó esta cadena miren ya se ve limpia y eso que todavía está con el detergente y la pasta de dientes y ya se ve hermosa así que ahora vamos a enjuagar vamos a limpiarla en el agua tibia y aquí les muestro de nuevo la cadena con esta luz no se aprecia para nada y todavía está mojada así que bueno la voy a secar y les voy a mostrar en mi mesa de trabajo cómo es que quedó nuestra cadena así que como ven aquí está ya la cadena pudimos soldarla completamente sin la necesidad de un taller o de un soplete usamos cosas que son más baratas que son más caseras para poder empezar a implementar estos tips de orfebrería de joyería en lo que son nuestros proyectos de bisutería si les gustó mucho este nuevo proyecto con tips de orfebrería denle me gusta al vídeo comentenme si es que quieren más tips que podamos ir ocupando para mezclar las diferentes técnicas y suscríbanse si no están suscritos al canal muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y recuerden que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales para que puedan seguirme en Instagram en Facebook y cualquier consulta que tengan no duden en escribirme nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la Sim y y y y y